Música Música Fiel, pero me suelterá, tu alma enamorada ¿Quién te dice te quiero? Con todo su amor, con todo su amor ¿Quién te dice te quiero? Con todo su amor, con todo su amor Música ¿Quién te dice te quiero? Con todo su amor, con todo su amor ¿Quién te dice te quiero? Con todo su amor, con todo su amor Música Música